Es un placer estar nuevamente en la Casa Consistorial para celebrar el Día de Nuestra Patrona Santa Ávila. Lo haremos como siempre, con alegría, comenzando con esas coplas que seguro estáis deseando cantar. Compañeras, cuando queráis. Como todos muchos años estamos en la casona, para pedir el bastón nos roto nuestra broma. Las costumbres hacen leyes, ya llevamos treinta años, por eso estamos aquí, pues hoy queremos el mando. Venimos alcalde para pedirle, hoy el bastón no se le olvide. Si el alcalde está pensando que no nos lo quiere dar, le pondremos el sillón donde se siente a pensar. Este año dieciocho le llevaremos muy cerca, junto a las basas que hay, allá por el río Duernán. Venimos alcalde para pedirle, hoy el bastón no se le olvide. De la azucarera salen unos olores que apestan, pondremos allí al alcalde que sienta el olor de cerca. Le daremos un bocata, le daremos un bocata, le daremos un bocata, que puedas vermeletar. Así con aquel perfume, ya verá qué rico está. Venimos alcalde para pedirle, hoy el bastón no se le olvide. Le cambiaremos de sitio, le daremos un paseo, le pondremos el sillón en lo alto del terreno. Con tanta nieve que hay, vamos a hacer un muñeco, que le haga compañía, en lo que queda de invierno. Venimos alcalde para pedirle, hoy el bastón no se le olvide. ¡Gracias! 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 En primer lugar, doña Regina Loso González, Águeda Mayor 2017, le encontró la banda a doña Leonor Pueblo Quiñones, quedando así nombrada Águeda Mayor 2018, y se hace entrega de un gramo. ¡Gracias! 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 Las damas de honor 2017, Angelina Rodríguez Ruba y Miry Fuego Valle, impondrán las bandas a las nuevas damas de honor 2018, Conchita Vajero Fuertes y doña María Teresa Álvarez Santos. El Águeda de Honor 2017, doña Julia María Cabo del Riego, hace entrega de la banda, el cetro, símbolo de nuestra cofradía, a doña María Teresa Matasierra, quedando así nombrada Águeda de Honor 2018. La impulsada medalla de la cofradía, que hace entrega también de un rato de flores. A continuación, doña María Teresa nos dirá unas palabras. Ya no digo las palabras. Y pone, ¿eh? Que es menudo avara. Querido alcalde de la Valleza, me vais a permitir, queridas sagradas, y restantes, hoy lo voy a hacer distinto a lo que hago, mujeres aquí en la sala, que hoy es nuestro día, y también hombres que nos acompañáis, ¿cómo no? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer término, a todas las integrantes de la cofradía de Santa Águeda, por haber querido contar conmigo en una fiesta para vosotras tan entrañable y tradicional como es la festividad de Santa Águeda, conmemoración que para nosotras es la fiesta de las águedas o las águedas simples. Hoy me encuentro aquí, entre vosotras, en esta casa consistorial de mi tan querida localidad de La Valleza, para ejercer con el máximo orgullo todo un privilegio como lo es el ser nombrada Águeda de Honor 2018, y con ello, para tomar de las manos de la anterior águeda el bastón de mando que previamente le ha cedido vuestro alcalde, porque aunque tiene el suyo ahí, más va de que hoy lo sé. Un día como hoy, hay que decir bien alto que la mujer en España se va imponiendo ante los ojos de la sociedad por su trabajo, su constancia y su esfuerzo. Y claro está, por su paciencia, alcalde, por su paciencia, que esta es una de las virtudes que le adornan, que nos adornan a todas y cada una de nosotras, y que nos hacen perseverar en conseguir siempre lo que nos propongamos. Por lo tanto, es bueno que al menos una vez al año, se reconozca públicamente a la mujer española lo que es y cuánto representa. Y el mes de febrero, ya sabéis, un rato al sol y otro al barcero, y la festividad de Santa Águeda es un buen momento para ella. Enhorabuena a todas las que estáis aquí, porque este nombramiento de Águeda de Honor 2018, como lo habéis hecho, quiero compartirlo con todas y cada una de las mujeres de la bañeza, con todas las sagueras de la bañeza, de las que hoy soy solamente una más. Por ello, quiero que con mis palabras, rendir homenaje esta mañana de domingo, de gratitud, a las muchísimas mujeres desconocidas y anónimas que han sido auténticas heroínas del día a día. Maestras de lo cotidiano y ejemplo de tesón para cada una de nosotras. Mujeres que han sabido dar siempre un paso adelante, demostrando así un amor y un servicio patigable en favor de sus familias y de quienes le rodean. En definitiva, en favor de la propia sociedad en la que vivimos, en la que somos protagonistas, no un día, sino todos los días, los 365 días a la hora. Esta fuerza y este empuje de la mujer ha quedado debidamente constatado en la biografía de Santa Águeda, que da contenido a mi nombramiento, de una muchacha que si apenas vivió 20 años, supo dar testimonio de sus principios y convicciones. La historia refiere que el volcán Etna en la isla de Sicilia entró en erupción en el año 252, uno después del fallecimiento de la Bienaventurada, que había nacido en Catania 21 años antes. La explosión del cráter fue de tal envergadura, intensidad y dramatismo, que por su violencia amenazaba con destruir la ciudad de nacimiento de la Santa. Los piadosos habitantes de Catania invocaron su figura y su recuerdo, lográndose con la súplica que el trayecto de la lava se portara justo a la entrada del núcleo urbano. ¡Qué fuerza espiritual la de esa mujer y qué fe en ella pusieron sus conciudadanos! Por su templar vida, sufrió martirio y le cortaron los senos por preservar su virginidad de cristiana, a Santa Águeda se la venera como la gran protectora de las mujeres, y los creyentes la tienden en sus relaciones para sanar los males de los pechos, ayudando en los partos difíciles y resolver las lactancias problemáticas. Es también la patrona de las enfermeras, sin la menor duda, una mujer admirable, con todas, en todos los sentidos. Pues bien, alcalde y resto de público aquí presente, queridas águedas bañezanas, rememorando el recuerdo de la santa y su integridad, aquí estamos, como decía al principio, las águedas de la bañeza. Y estamos unidas como una piña para reivindicar, no ya nuestros derechos, que los tenemos y se recogen en la Constitución, sino nuestro papel como mujeres. Porque las mujeres, y conviene recordarlo y decirlo muchas veces, somos la piedra angular de cualquier proyecto de vida, y somos, además, quienes resolvemos los entuertos que muchas veces provocan los hombres. Y si tenemos el mando, que lo tenemos, no es de forma gratuita o caprichosa, sino porque en el descubrir de los tiempos, de los siglos, hemos dado buena prueba de nuestra entereza y honestidad, que, y lo digo bien alto, dará lugar a que, no tardando mucho, una mujer, precisamente, sea hasta presidenta de nuestro gobierno. Para ir abriendo boca, es justo que las águedas, a las que hoy representan como águedas de honor con tanto orgullo, tomen el mando desde el municipio, durante toda la jornada, para que los hombres seáis bien conscientes de nuestra valía, nuestra perseverancia, nuestro esfuerzo, y todas nuestras virtudes. Concluyo con unos versos a los que espero, y esperamos todas las águedas aquí presentes, que el alcalde, nuestro alcalde de la bañeza, atienda debidamente. La bañeza y su alcalde aquí nos tienen reunidas, para ver que muy unidas con el poder nos hacemos, porque la verdad, podemos hacerlo mejor que ellos, aunque les duela y lo nieguen, desde estos hasta aquellos. Santa Águeda bendita, ejemplo de las virtudes, mándales hoy para casa a los que son tan mandones, de mente más bien escasa y arrugados pantalones. Y aquí ordenamos proclamo mujeres con vara y voz, sin que haga falta alta voz desde este punto a ese tramo. Termino como empecé. Alcalde y corporación, concedednos este turno de mandar con ilusión, por un día cuando menos en toda la población. Vamos, Leonor, la vara. Ya me pongo en el sillón, que el alcalde ya se marcha camino de la estación. Buen viaje, señor Edith. Y vaya por Dios usted, que las mujeres pondremos el punto de sensatez. Gracias. 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 Gracias.